Una troquita así, se gana una troca del año, lejos. Yo me llevo más a gusto una troquita vieja, me vale ver qué batalla para prenderla y le tengo que pisar ahí un poquito el acelerador, no va para que agarre, pero está más chido. Así traen a carro todos los días, aunque sean viejos. Dice mi mamá, trae a comprar un carro sebo, pero no sabe, no sabe, estos son lujos.